Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista de día aquí en Lancelot Televisión y vamos a hablar con Domingo Díaz. Bueno, Domingo Díaz fue el hombre que una vez entrevistamos y que quedó así como un título como el hombre que bebía agua del mar, evidentemente lo explicaba, él decía que tomaba de cuatro partes, una parte era con agua salada, el resto era con agua dulce, le ponía un poco de limón y tenía, bueno, pues todo un, como decir, un complemento vitamínico perfecto, en este caso para, bueno, pues para las bondades de la salud. Esa entrevista fue muy vista, sobre todo en YouTube y hoy vamos a hablar porque Domingo no para, es una mente pensante y en este caso tiene una propuesta pues para acabar con algo como es el cambio climático, ¿no? O sea, podemos tener aquí lo que sería un bombazo, vamos a ver si es verdad que Domingo nos da esa solución y alguien que escuche eso pues lo lleva a cabo, sin más dilación pasamos a hablar con Domingo Díaz. Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Todo bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Sigue bebiendo agua del mar? Pues sí, estoy en 106 meses bebiendo todos los días agua del mar. Sí, ¿no? Sí, yo bebo suero, o sea, un 25% de agua del mar. Me acuerdo. ¿Le ponías unas gotitas de limón y decías que era como un acuario? Sí, ya no necesito ponerlas. Ya está buena, igual. A todo esto, ¿me decías por dónde ibas, por los cocoteros o...? Por los zancones. Por los zancones, no, tú me dijiste los zancones. Más atrás de Costa de Guise, o sea, las corrientes... Una vuelta que esté limpia, ¿no? Sí, está limpia. Claro que sí. Y estupendamente, ¿no? Te veo en perfecto estado. Bueno, todavía mis riñones, mi tensión y todo eso sí que viene después de 106 meses de estar tomándola todos los días. O sea, que habría que reflexionar sobre el asunto. No, la verdad que sí. La verdad que, sincero e indiscreto, ¿qué edad tienes? Voy para 79, cerca de 80. Bueno, entonces, el agua funciona muy bien porque desde aquí se le ve estupendamente a domingo. Ahora mismo no me duele nada, no tomo ningún medicamento y me siento estupendamente. ¿Pastillas no toma? Nada. Porque mi padre siempre decía que llega una edad que entre los colegas se medían por pastillas. No lo necesito, el agua de mar lo suple. Ay, ya por Dios, pues ya lo saben. Hay una entrevista entera, busquen el hombre que veía agua del mar en YouTube, en Lancelot, y ahí aparece Domingo, que fue muy visto, además incluso llegó a Sudamérica, tenía mucho... ...por 454.000 visitas, se dice pronto. Y creo que es el programa más visto en YouTube de Lancelot, yo creo. Supongo. Sí, había una entrevista con Alexia de Grecia, creo que estaban ahí, estaban en la punta. Venga, vamos allá. Bueno, a ver, Domingo, empezamos primero porque me vas a comentar que tenemos unos problemas, ¿no? Medioambientales, de cambio climático. Quieres tú tener una pequeña, porque Domingo se explica, se explica muy bien, pero muy largo. Entonces, un poco, ¿qué propuestas tienes tú? ¿Cómo está la situación? Y la propuesta para cambiar el cambio climático, por decirlo de alguna manera. Bueno, vengo, por tanto, a hablar de cómo reducir el cambio climático, ¿no? Venga. O sea, actualmente el cambio climático es un problema que está de rabiosa actualidad. Cada vez con más frecuencia oímos hablar de él. Nos lo sirven hasta en la sopa. Entonces, todos los años se reúnen miles de científicos y especialistas en cambio climático, en conferencias sobre el cambio climático. La última en la COP28 en Dubái, con más de 70.000 asistentes, ¿no? Que muchos de ellos asisten en sus yes privados. Bien. Pero vienen con sus discursos bien preparados, sus datos, sus estadísticas. Y se lucen, pues, diagnosticando la situación actual del cambio climático y hacen predicciones de futuro, augurios de lo que va a pasar, pero no aportan soluciones prácticas para paliar el problema. En cambio, apuntan hacia nosotros, hacia los ciudadanos, como los causantes, los responsables del calentamiento global, porque somos descuidados, porque no cambiamos de bombillitas, porque seguimos comiendo carne con lo que contaminan los animales, ¿no? Ridículo. Bien. Si vamos al fondo del calentamiento global, o sea, porque ellos no van a las causas. Bien. Vamos a considerarlo un poco. Por ejemplo, se extraen diariamente unos 100 millones de barriles de petróleo. No tenemos un concepto claro de lo que eso significa. 100 millones de barriles de petróleo que no los extraen para colocarlos en una vitrina, que sabemos para qué son. Para entenderlo de alguna forma, si tumbamos los bidones, los ponemos uno a continuación de otro, formarían una línea continua de 106.000 kilómetros, 106.000 kilómetros. Todavía no lo, para entenderlo todavía aún mejor, imaginemos, por ejemplo, un avión que vaya a 1.000 kilómetros por hora y que pudiera soltar 1.000 kilómetros de, una línea de 1.000 kilómetros de barriles, pues tardaría 106 horas, más de cuatro días con sus noches, en soltarlos todos. Y durante ese tiempo, ese avión daría dos vueltas, más de dos vueltas y media, o sea, dos y media, ¿no? Alrededor de la Tierra en su círculo máximo, ¿no? Además, se queman 20 millones de toneladas de carbón, estoy diciendo toneladas, no kilos, 20 millones todos los días. Y por si fuera poco, 160 millones de metros cúbicos de gas. Con todo esto, no va a haber efecto invernadero que impida que la reflexión de los gases salgan fuera de la Tierra, para que no se aumente y tal. O sea, con estos gases crean un efecto invernadero que se va calentando cada vez más la Tierra. Y a esto se le pone freno o sabemos lo que nos espera. Y si me preguntas si hay alguna solución, pues yo te diría que sí, que es posible. O sea, para eso tenemos que frenar el uso de los combustibles fósiles, pero para frenarlos tenemos que tener una solución, una fuente de energía fiable, limpia y barata. Creo que estamos en condiciones de conseguir esta fuente de energía, ¿no? Bien. Aparte, entonces, si hubiera esta fuente de energía limpia, barata, los usuarios optaríamos por comprar energías limpias y baratas, en vez de decantarnos por energías fósiles, que son cada vez más caras y contaminantes, ¿no? Bien. Por otro lado, tenemos el problema de la barrera de la conservación de la energía. ¿Quién no ha escuchado el mantra repetitivo hipnotizador de que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se conserva? Bueno, pues bien, yo diría que eso era antes. Y ahora sabemos que la energía se puede crear y sabemos cómo hacerlo. A partir de aquí podremos tener energía limpia, ilimitada y barata. Y, por tanto, podemos eliminar los combustibles fósiles, aparte de solucionar un montón de problemas que acucian a la humanidad, ¿no? Pero bien, antes de entrar en, de seguir adelante... Yo creo que la gente ya está ansiosa por saber cuál es el invento. Bien, voy a hacer una especie de introducción para que pueda entenderse mucho mejor. Quiero partir de principios sólidos, firmes, o sea, indiscutibles, irrefutables, es decir, de hechos, ¿sí? Bien, entonces, para empezar sabemos que todo objeto en movimiento tiene energía. Bien, de aquí podemos sacar un primer principio de la velocidad, es decir, todo objeto en movimiento contiene energía y cuanto más rápido se mueva, más energía contiene. Podríamos estar de acuerdo en eso. El segundo principio iría sobre la presión. Si tenemos un objeto en reposo, para ponerlo en movimiento necesita un empuje, una fuerza, una presión, y cuanto mayor sea la presión, pues más rápido se va a mover, ¿no? Pues bien, entonces este sería el segundo principio, o sea, todo objeto para moverse necesita una presión y cuanto más presión haya, más rápido se va a mover, si viceversa. Si se mueve muy rápido es porque hay mucha presión. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una tubería horizontal llena de agua, para que el agua circule hace falta tener más presión a la entrada que a la salida, si no, no se mueve. Y cuanto mayor sea la presión en la entrada, mayor va a ser la presión en la salida. Digo esto porque en la ciencia se dice que cuanto más mayor es la velocidad, menor es la presión. Bueno, lógicamente no se sostiene, pero bueno, lo iremos desarrollando un poquito más adelante. Bien, entonces, los componentes de la energía son la masa y la velocidad. Si aumentamos la masa o aumentamos la velocidad tendremos más energía, ¿no? Bien, pero ¿cómo hacerlo? Voy a hablar aquí de masas de conducciones de agua, es decir, de fluidos de agua, ¿no? Pues bien, para aumentar la velocidad del agua, ya dije antes que hacía falta más presión y para darle más presión a un chorro de agua, pues podemos recurrir a dos formas de hacerlo artificialmente. Una es elevar el depósito de agua para que caiga con más presión y otra... Por el afecto de la gravedad, la caída de la bolsa. Sí, 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 para que salga con más velocidad hidráulica. Y otra forma sería usar una bomba de más potencia, con más fuerza, que salga el chorro con más velocidad. Pero claro, en los dos casos necesitamos energía. Y resulta que las bombas que dan esa energía, tanto para subir el agua como para impulsarla con más fuerza, pues no tienen una eficiencia del 100%, perdemos. Es decir, ganamos velocidad en la caída, pero hemos gastado más de lo que nos va a dar. O sea, que por ahí tampoco podemos ganar velocidad, no podemos ganar energía. Entonces, pues se entiende que tenga cierto sentido eso de la conservación de la energía. Lo dejamos por ahí por ahora. Por ahora. Pues bien, pero resulta que tenemos una vía, un escape, una vía natural, por la que podemos acelerar el movimiento del chorro de agua sin invertir energía en eso. Ahí está la clave. ¿Cómo? Pues a través de los estrechamientos. O sea, los estrechamientos... Para que la gente se vea un río. Un río, sí, que se estrecha, ¿no? Que tiene hancho y estrecharlo artificialmente. Artificialmente. Es decir, los estrechamientos obligan al agua a circular a mayor velocidad. Y ya dijimos que si tiene mayor velocidad, pues sale de ahí más energía. Pensemos, por ejemplo, en el río. O sea, tenemos un río, una corriente de agua, un caudal a una determinada velocidad. Si conocemos el caudal y la velocidad, podemos cuantificar la energía que lleva esa corriente, ¿no? Y si le preguntamos a un entendido, a un experto, si podemos sacar más energía de la que nos da, pues nos dirán, no es imposible. O sea, la energía no se crea, no se... O sea, eso es lo que hay. Tenemos que conformarnos con lo que hay porque no... Bien, en un momento. Tenemos el río. Vamos a practicar un estrechamiento progresivo, ¿no? ¿Sí? El objetivo general de forma que vamos estrechando, reduciendo el cauce del río, ¿sí? Vamos a dejarlo, por ejemplo, en la mitad. Vamos a suponer que el río tenga 100 metros de ancho, el cauce 100 metros de ancho, lo dejamos en 50. Y yo preguntaría, ¿pasaría menos agua por ahí o pasaría toda el agua que está circulando, igualmente toda el agua que estaba circulando por el río? ¿Sí? Si puede subir el nivel, ¿no? 50 metros de ancho, bien. De todas formas, tendría también más energía potencial. Bien. El asunto es que, según la experiencia, lo vemos cuando viajamos, cuando hay estrechamientos, hay aprovechamientos, distintos aprovechamientos, tal. Eso funciona y el río, si no pasara, se formaría en un momento una montaña de agua y no es el caso, ¿no? O sea, además, la ecuación de continuidad de la masa nos dice que eso es así. Es decir, que va a pasar todo el caudal, pero claro, si pasa todo el caudal por un sitio que es la mitad de tal, tendrá que hacerlo a doble velocidad para que pueda pasar todo el caudal en el mismo tiempo. Y si pasa todo el caudal en el mismo tiempo, resulta que vamos a tener cuatro veces más energía de la que había antes del estrechamiento. Porque la energía crece con el cuadrado de la velocidad. Doble velocidad, cuatro veces más energía. Triple velocidad serían nueve veces, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues bien. O sea, que esto nos indica que en el estrechamiento se puede conseguir energía limpia sin invertir energía en esto. Luego, esto de la conservación de la energía nos dice tal, que no se crea, sino que se transforma. Pues bien, yo creo que aquí tampoco hay transformación. Se transformó antes por el desnivel la energía potencial y ahora tenemos energía cinética, o sea, un fluido de agua que tiene energía cinética, que atraviesa un estrechamiento y sale del estrechamiento a mayor velocidad, por tanto, energía cinética también. O sea, no ha habido transformación de la energía, sino ha habido potenciación de la energía cinética a partir de energía cinética, ¿no? Sí, sí, el desmovimiento. Vale, vamos a hacer una pregunta. Bueno, entiendo que ahí hay una turbina que recogería como cualquier tipo de energías de estas hidráulicas. Pregunta. Aquí vas a tener un problema. Bueno, el primero, en un sitio donde no haya río, Lanzarote. Bien, vamos a aplicar el sistema de estrechamiento, igual que pensamos antes en un río, ahora vamos a pensar en bombas de agua, ¿no?, bombas elevadoras de agua. Bien, pensemos en una bomba de agua, o sea, una bomba, por ejemplo, 20-20, o sea, que tenga una eficiencia de un 80%. O sea, podríamos elegir otra bomba, pero elijo 20-20 porque es más fácil retenerlo y porque son más fáciles los cálculos. Entonces, 20-20 significa que la bomba impulsa, o sea, suministra 20 litros de agua por segundo a 20 metros de altura. Esa agua en el depósito supone unos 4, hechos los cálculos, unos 4 kilovatios. Vale, pero aquí tendrías que buscar unos enclaves montañosos, donde haya caudal, donde puede, cuando haya agua de lluvia. Sí, se podrían, pero todavía podremos dar una vuelta más de tuerca y mejorar la situación, no lo necesitaremos, ¿no? Bien, cuando tenemos esa energía potencial, abrimos el grifo. ¿Y cómo ha subido el agua? ¿Qué energía has utilizado para subir esa bomba? Si la bomba nos da 4 kilovatios y tiene una eficiencia del 80%, tendremos que entregarle a la bomba 5 kilovatios y nos devuelve 4. Perdemos, siempre perdemos. Las bombas nunca llegan al 100%, ¿no? Veremos cómo lo solucionamos luego. Entonces, cuando dejamos caer esa agua, 20 litros por segundo, desde 20 metros de altura, vamos a tener también los 4 kilovatios, ¿no? Bien, pero si a la salida, como ya hemos visto, hacemos un estrechamiento, ya hemos visto cómo funciona, reducimos la sesión de la tubería a la mitad y eso supondría una reducción de un diámetro de 10 a 7, 10 a 7, ya sería la mitad. Si sale todo el caudal por la mitad de la sesión, vamos a tener doble velocidad. Como dije antes, doble velocidad es 4 veces más energía. Por tanto, ya no tendremos 4, tendremos 4 veces más, 4 por 4, 16. Esta energía la queremos utilizar para mover turbinas y producir electricidad. Pero claro, en este caso, tenemos que descontar las pérdidas. Pero eso es más o menos lo que se está haciendo con la central de esta de Chirasoria, es bombear agua para arriba y utilizar un caudal. No caudal, caída de agua. Sí, pero esto va a tener más ventajas. Y además tienes que crear el caudal, tienes que estrecharlo territorialmente o política territorial, no sé si te van a dejar... Bueno, seguimos adelante y lo veremos rápido. Entonces, tenemos 16 kilovatios después de hacer el estrechamiento. Quitamos las pérdidas, un 10% máximo de la turbina y un 15% del generador, es decir, un 25%, la cuarta parte. Entonces, de 16 kilovatios que teníamos, vamos a conseguir 12 kilovatios netos de energía utilizable. Como la bomba nos está consumiendo 5 kilovatios, podemos detraer de estos 12, 5 para cubrir el funcionamiento de la bomba, de forma que podemos prescindir de la energía externa con la que se inició el proceso. A partir de aquí ya no necesitamos, sigue el proceso y no se necesitan energías externas. ¿De acuerdo? Pero, si en vez de reducir a la mitad, reducimos a la cuarta parte, y eso sería reducir el diámetro a la mitad, 50%, estamos tratando en medidas de superficie, ¿no? Entonces, para que pase todo el agua por un sitio 4 veces más estrecho, tendrá que pasar 4 veces más rápido. Al cuadrado, 4 veces más rápido, supone 16 veces más energía. O sea, ya no son los 4 kilovatios, serían 64 kilovatios. Descontado el 25%, nos queda 48, y descontado los 5 para la bomba, nos quedan 43 kilovatios de energía limpia, sin gastar nada. ¿De acuerdo? Sí, pero, vale, Domingo, pero aquí lo que te estaba diciendo, tienes que intervenir, hacer intervención en lugares. Luego, habrá gente que dirá, yo me estoy poniendo para poder hacerte preguntas para que la gente que lo pueda pensar. Por ejemplo, nosotros tenemos mareas que son interminables también y no necesitas ninguna intervención. O los propios ríos puedes llenarlas de turbinas, pues más turbinas y menos, menos. Entiendo que por el principio físico que has dicho, que tendrían que menos, pero que tienen menos intervención, y que no tienes que poner una bomba, y que no tienes que estrechar un río. No lo sé si, evidentemente, lo que estás diciendo es esa fuerza cinética, a lo mejor sí se consigue, se multiplica. Es por eso que tengo que explicarme, ¿no? Entonces, esto es todavía mucho mejor que esto, lo vas a ver dentro de un poquito, enseguida, ¿no? Bueno, quedan dos minutos de entrevista. Ni siquiera necesitamos grandes cantidades de agua. O sea, en resumido, mira, es tan sencillo que con una lámina lo vamos a entender. Enfoca ahí. Es muy fácil, muy sencillo. Entonces, aquí tenemos una motobomba que está tomando el agua de un pequeño depósito, la manda a través de una tubería con un estrechamiento, con una tubera con mayor fuerza sobre la turbina, mueve la turbina y el generador. O sea, el agua que incide sobre la turbina vuelve a caer en el mismo depósito. Por lo tanto, no necesitamos turbinar grandes cantidades de agua como las hidroeléctricas, o sea, con la misma agua. Era uno de los problemas que me planteabas, ¿no? Sí. Y por tanto, a partir de aquí podemos tener energía. Luego, esto es escalable. O sea, en vez de usar una bomba de 20 litros, hay bombas que pueden darnos un rendimiento de varios megavatios. O sea, cada una de las bombas. ¿De acuerdo? Hay bombas de este tipo, ¿vale? Por tanto, bien, pues si esto es así, pues se queda entredicho el principio de la conservación de la energía. O sea, ya no tiene sentido, o sea, se tambalea la barrera de la conservación de la energía. A partir de ahora ya no se puede sostener que la energía no se crea, porque hemos encontrado estrategias para que evidencien lo contrario, que podemos crear energía gratuita, incluso sin necesidad tal. Bien. Si llevamos esto a cabo, las consecuencias son inimaginables. Explícalas y ya terminamos, no hemos ido de tiempo. Explícalas y terminamos. Por ejemplo, en primer lugar podemos disponer de una fuente de energía fiable, limpia, etc. Con lo que podemos evitar los combustibles fósiles. Si evitamos los combustibles fósiles, podemos rebajar el calentamiento global y mejorar el clima. Por ejemplo, los automóviles, los barcos, todo esto, podría funcionar con energía verdaderamente limpia. O sea, habría autosuficiencia energética para los países. O sea, independientemente de los altibajos, de la producción, de los precios, de que haya cortes de energía, como se han cortado ahora en el Mar del Norte el gas, ¿no? Además, se ahorraría la enorme factura energética. O sea, en el caso de España, por ejemplo, todas las entradas por turismo en España se van en la factura energética. Por otro lado, se puede conseguir hidrógeno de forma, con energía que no cuesta nada. Por tanto, el problema antes de conseguir hidrógeno era que la energía era muy cara. Otro de los problemas es, por ejemplo, el agua. Se puede desalar agua a costes energéticos cero. Que va a ser uno de los grandes problemas, porque cada vez hay más demanda de agua y las reservas de agua potable se están reduciendo. Bien, después podremos aumentar los regadíos, las cosechas, la producción de alimentos, o sea, con lo que la población estaría más sana. Podemos llevar la energía, podemos, por ejemplo, filtrar, depurar, limpiar agua sucia a costes energéticos cero. Llevar la energía a zonas remotas, donde era difícil llevarlo. Y no necesitaremos las torres estas de alta tensión para llevar la energía. Podemos eliminar los gaseoductos, no los necesitamos. Los oleoductos, los gasoductos, los hidrogenoductos. Todos los hidrogenoductos. Podemos. Vale, pero es que nos hemos ido de tiempo. Una pregunta. Esto, no sé si, ¿qué recorrido tiene? ¿Lo vas a patentar? ¿Esto ya existe? ¿Hay gente que ha trabajado con esto? ¿Esto es tuyo? ¿O hay gente que hay unas corrientes de opinión que han trabajado con esto? Esto es mío, es nuevo. Puede chocar con la opinión de la ciencia imperante actual. Cuestión de considerarlo. Yo me temo que, por ejemplo, los poderes europeos que quieren descarbonizar y tal, para el año 50 y tal, pues, si les ofrece un sistema de este tipo que lo consiga más rápido, no estoy seguro de que quieran implantarlo. O que haya otra gente con otros intereses. Entonces, están los intereses de la humanidad y están los intereses de los que manejan los combustibles fósiles. Pues, según quien prevalezca, si esto sale adelante, además, todo el mundo puede fabricarlo porque es muy sencillo. O sea, esto no se va a patentar. Está disponible para toda la humanidad. Bueno, pero esas cosas hay que patentarlas. ¿No? O sea, yo lo he expuesto aquí. ¿Alguien la tiene que registrar o...? Todo el mundo sabe cómo se puede hacer. Es muy sencillo, lo he explicado. Además, puede volver al vídeo, etc. Y, por tanto, todo el mundo lo podrá hacer. Y casi será imposible que esto se frene, porque si tengo energía gratuita, no voy a estar comprando otro contaminante. Por tanto, yo espero... Igual el problema va a ser alguna empresa eléctrica de esa o de energía que igual no te va a dejar sacar eso adelante. Está expuesto al público. O sea, pienso que a partir de aquí, puesto que es de dominio público, nadie podrá monopolizarlo, nadie podrá patentarlo, sino que cualquiera lo puede usar libremente. ¿De acuerdo? Entonces, yo espero que vaya a haber un futuro, que al final nos decantemos por las soluciones prácticas. Y mira tú todas las soluciones que es capaz de solucionar una simple idea. Es decir, una idea sencilla. O sea, un estrellamiento hace salir el agua más rápido y entonces tiene más energía. O sea, y esto puede significar un hito histórico, un cambio en la producción de energía, o sea, antes y a partir de ahora, con todos los otros cambios y solución de problemas que te he estado contando. Por ejemplo, otro de los problemas que se podría solucionar es las luchas por la posesión del agua y de la energía. Se preveía que en este siglo iba a haber muchos contiendas por ese motivo. Pues bien, esto viene un poco a solucionarlo, pues si puedo... Pues vamos a dejarlo aquí. No me hubiera ido mucho de tiempo. Contribuye a la paz mundial decididamente. Evidentemente, sería una solución... Y un montón de cosas. ...a uno de los grandes problemas que es la energía y la contaminación y el cambio climático. Hemos dejado aquí también, se abre una ventana también. Quien quiera ponerse en contacto también con Domingo Díaz, pues ya lo saben, porque también además esto se subirá a las redes sociales y a YouTube. Y ahí tienes muchos seguidores y Domingo seguro que habrá gente que te busque, que quiera más información. De todas maneras, si quieren contactar contigo, ¿hay alguna manera? ¿Tienes algún Facebook? Tengo Facebook, pero no quiero... Bueno, pues seguro que si no pregunten por mí, yo tengo el teléfono de Domingo, yo lo tengo. Domingo, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Ya quedaremos para una entrevista contigo. Siempre se nos queda corta. Ya habrá otra. Está en la tercera o la cuarta, creo yo. Incluyamos muchas cosas, calentamiento global, creación de energía, cómo hacerlo. Son temas que requieren más tiempo, Domingo, pero yo no lo tengo, no me dan más tiempo. Lo entiendo. Es una verdadera pena. Domingo, ha sido un placer. Muchísimas gracias, como siempre. Pues bien. Gracias. Gracias a ustedes por la difusión, por contribuir a que esto se mejore. Gracias, Domingo. Las palabras de Domingo Díaz. Ya digo, divulgador científico y siempre tiene, bueno, sus ideas y sus inquietudes. En este caso, bueno, pues a través de esa, no sé si es fuerza cinética o ese aprovechamiento de ese caudal y ese estrechamiento, lograr una mayor velocidad y una mayor fuerza para que conseguir una energía, lo dice exponencial o multiplicada. Y qué bueno que se sirve para conseguir una energía más limpia, más barata. Y la verdad que eso sería la solución. La cuestión es a ver si se puede desarrollar. Hay mucha gente que lo puede desarrollar, ya sea aquí o en otro lugar. También hemos tenido a otros lanzaroteños. La verdad que nuestra isla tiene gente con mentes privilegiadas, como la de Domingo. Y en este caso seguro que si se puede desarrollar sería una bendición, porque no deja de ser una bendición que tener más energía y encima más barata. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde. Pasen una feliz tarde.